Acción en Wembley, Inglaterra frente a Georgia, también rumbo a Francia el remate con la cabeza, gol de Teddy Sheringham. Al minuto 42 estaba haciendo el 1 por 0, y vean cuánta gente metió atrás Georgia para esta jugada, disparo y el millonario Alan Scherer, el gol, el 2 por 0, la selección de Inglaterra le gana a Georgia.